Me lo digo, que muy cerca estaba el enemigo Que no podía confiarme, que no me podía dejar Aquí nací, aquí crecí, aquí voy a morir Aunque me caigo sigo pa'lante Cuando la calle te abraza, de traición se disfraza Y corazones no se ven No hay nada que me llene tanto y te adelanto Que no le rezo a los santos Le pido a Dios pa' que al nene me lo...